Buenas, mi nombre es Eduardo Restrepo, soy profesor del Departamento de Estudios Culturales en la Universidad Javeriana en Bogotá. Quisiera invitarlos al seminario virtual que dictaré este semestre en Claxo, que es sobre Stuart Hall. El seminario ha sido titulado Aportes e inspiraciones porque quiero resaltar los aportes de Stuart Hall para los académicos e intelectuales de América Latina y el Caribe, aportes que no son solamente asociados a conceptos como el de representación, ideología, hegemonía, articulación, sino fundamentalmente ligados a una práctica y a un estilo de trabajo intelectual que caracterizó a Stuart Hall por más de medio siglo de labor intelectual. Entonces, en esta parte de Aportes vamos a mirar los conceptos y las elaboraciones teóricas que inspiraron el trabajo de Hall y que lo llevaron a un pensamiento y a una práctica profundamente contextual y bien cuestionadora de los reduccionismos y las garantías que usualmente acompañan mucho del trabajo de los académicos en diferentes áreas del conocimiento. En este seminario vamos a trabajar inicialmente unas lecturas de Hall, vamos a familiarizarnos con los textos de Hall, vamos a hacerlo a partir de unos textos guías que escribiré sobre cada una de las sesiones y lo complementaremos precisamente con unos foros donde podemos discutir algunas preguntas y algunas inquietudes a través de cada semana y tendremos unos chats donde nos encontraremos para conversar de manera simultánea, para discutir de manera simultánea las preguntas o las inquietudes que genera este pensador con sus textos y con su trabajo. Este entonces sería un seminario que buscaría introducir a aquellas personas que tienen un conocimiento general o de oídas de Stuart Hall a este pensamiento, a este rico pensamiento de que hoy es fundamental para la imaginación teórica y política en nuestro continente.